Por ahora es todo risas y alegría, mientras vamos descendiendo. Pero cuando haya que subir todo esto, la cosa va a estar un poco más complicada. Pero al menos ya tomamos nota de algunos banquitos que hay para ir descansando y reponiéndose. Pleno invierno, hay algo de nieve en el monte San Jacinto, pero no está tapado toda nieve. Hay nieve, los caminos están bien, la verdad, una gran sorpresa. Un lugar espectacular.